Bueno, hay una palabra maravillosa que es el aguante. El aguante. El aguante está bueno. El aguante lo hace lo más soberano que tiene el fútbol, que es el hincha. Que te puede insultar porque estás jugando mal, pero es hincha. Ya estos muchachos son profesionales. Como esa caracterización, ese protagónico de Dichépolo en el hincha. Yo soy el hincha. Por supuesto, siempre. Aparte le mete humor. Tal cual. Bueno, estos muchachos y muchachas están en la puerta. Vos nos estás viendo en todo el país. Claro. Bajaron y fueron a Esaiza. Todos fueron a Esaiza. Está a cuatro kilómetros del aeropuerto. Todos fueron ahí. Todos. 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 Salen a la noche a sus casas los jugadores. A poder ir y volver. Después entrenarse. Mañana va a haber entrenamiento por la tarde. Por supuesto que van a almorzar juntos. Mañana comienza. Mañana. Mañana van a estar todos. Y hay conferencia de prensa del técnico. Ah, buenísimo. Del técnico campeón del mundo, de Lionel Scaloni. Pero mejor escuchemos la palabra del pueblo futbolero. Vos de pueblo, vos de Dios. Ahí está. A ver, dale. Somos del Chaco. Nos estábamos volviendo y bueno, vinimos por las dudas y tenemos suerte. Ojalá que sí. ¿Cuál es el deseo? El deseo de Ian, de que lo conozca Messi. Lo mejor, lo mejor. Nos hizo tan felices en esta época tan dura, ¿viste? La verdad que nos hizo muy felices a todos. Ojalá y nos una un poco más también como argentinos y que salgamos adelante y que ellos sigan peleando por esto, ¿sí? Ahora por la Copa América, obviamente. Hay que ir por esa. Sí, por todo. ¿Cuál es la historia detrás de esta bandera? 78, nací yo. Mis padres me dijeron, me pusieron el mismo nombre de Mario Alberto, de Kempe, Messi y Maradona. Nuestros tres ídolos. Y acá dice familia Cañete. Familia Cañete, toda mi familia. Familia Cañete, somos de acá de Seiza. ¿Desde qué hora están acá? Hace una hora más o menos llegamos. ¿Y por qué decidieron venir? Porque queremos mostrarles nuestra gratitud a Leo Messi. Tenía otra bandera, la anterior, que cuando venimos a recibirlo, faltaba Messi con la Copa. Estaban los tres, pero Messi no tenía la Copa. Y ahora Messi tiene la tercera. Nos trajo la tercera. ¿Qué tenés ganas de decirles? Que sigan así como vinieron. Hicieron felices a mucha gente. Mucha gente hicieron felices. Estábamos durmiendo. Nos levantamos y mi papá me dice, che, vamos a AFA porque no hay tanta gente y ahora van a venir los jugadores. Vamos, vamos. Dije, a ver, entro al celular, me fijo quién está. Messi ya está adentro, me dice. ¿Cómo que Messi ya está adentro? Sí, ya está Messi el Digo. Como si yo estaba chequeando, dice que Messi venía con Di María, lo fue a buscar en el avión por Italia. Ya están acá. ¿Cómo que ya están acá? Me perdió Messi, digo. Ni el celular traje nada. Nos levantó y como nos levantó, venimos para acá. Y si tuviesen la chance hoy que venga acá Messi y que venga Di María, ¿qué le dicen? Orgullo de todos, de todos los argentinos, ¿no? Que lo amamos. Te morís de la alegría. Me muero, caigo, caigo al frente de Di María. No tocó el cielo con las manos, lo traspasó, lo rompió. Ya creo que no hay más nada que pueda hacer. Ya llegó a la gloria eterna y ahora simplemente le queda disfrutar con todos los argentinos. No con todos los argentinos, sino con todos los mesistas del mundo. Si te gusta el fútbol, te gusta Messi. Y si no te gusta Messi, no te gusta el fútbol. Es así, es fácil.